El artículo 24 de la Constitución dice lo siguiente Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos sin que en ningún caso pueda producirse indefensión Para conseguir ese derecho ante un juez realmente imparcial el ordenamiento jurídico prevé la existencia de los procedimientos de abstención y recusación con el fin de que el juez se abstendrá del conocimiento del asunto sin esperar a que se le recuse Unas causas perfectamente tasadas en la Ley Orgánica del Poder Judicial Son 16 y se las enumeramos a continuación El vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco por consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado con las partes o el representante del Ministerio Fiscal El vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco por consanguinidad o afinidad dentro del segundo grado con el letrado o el procurador de cualquiera de las partes Ser o haber sido defensor judicial o integrante de los organismos tutelares de cualquiera de las partes o haber estado bajo el cuidado o tutela de alguna de estas Estar o haber sido denunciado o acusado por alguna de las partes como responsable de algún delito o falta siempre que hubieran dado lugar a la incoación de procedimiento penal Haber sido sancionado disciplinariamente en virtud de expediente incoado por denuncia o iniciativa de alguna de las partes Haber sido defensor o representante de alguna de las partes Ser o haber sido denunciante o acusador de cualquiera de las partes Tener pleito pendiente con alguna de estas Amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes Tener interés directo o indirecto en el pleito o causa Haber participado en la instrucción de la causa penal o haber resuelto el pleito o causa en anterior instancia Ser o haber sido una de las partes subordinado del juez que deba resolver la contienda litigiosa Haber ocupado cargo público desempeñando empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente En el asunto objeto del pleito o en otro relacionado con el mismo En los procesos en que sea parte la administración pública encontrarse el juez o magistrado con la autoridad o funcionario que hubiese dictado el acto El vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable O el parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad con el juez o magistrado Que hubiera dictado resolución o practicado actuación a valorar por vía de recurso o en cualquier fase ulterior del proceso Haber ocupado el juez o magistrado cargo público o administrativo con ocasión del cual haya podido tener conocimiento del objeto del litigio Y formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad ¡Suscríbete al canal!